El día de hoy entuno en la favorita, el maleficio. Preparen el oído que ahí viene el chisme. El mondragón está que no lo calienta ni el sol, eso de dar fiado con los tamales, no le está dejando nada de ganancias. La maestra Canuta le explica a Gerardo que conoce a alguien que le puede ayudar con la daga, solo tiene que ir a buscarlo a Tepito. Doña Flecos quiere llevar a la comadre Vicky a la iglesia, cuando la que necesita ir es ella para que le hagan el milagro de abrirle los ojos. Judas le comenta al capitán que el padre Cayetano quiere los objetos oscuros para revenderlos en la merced. Gerardo le promete al bigotón del cuadro que les entregará a los hijos del chamuco a cambio de que se invite las frías. El chamuco le pide a Doña Flecos que no confíe mucho en los sacerdotes, como era de esperarlo la Doña le obedece a su papi. El capitán le cuenta a Gerardo que los caballeros del Zodíaco tienen al mondragón vendiendo tamales en el centro, le propone que deberían ir, porque están bien buenos. El padre Cayetano le pregunta a Juanito por qué se quitó la cruz. Él le dice que no la quería porque no era de oro como la pulsera del chamuco. A Ninel Conde ya se le olvidó que disfruta que Adrián le despeinara la cotorrita. Sin pelitos en la lengua lo difama delante de Gerardo. El chico de las cejas depiladas se toma media hora para endulzarle el oído a la comadre Vicky para que le diga la verdad por la que anda llorando como Magdalena. El padre Cayetano se da cuenta que Juanito anda fumando de la buena, y él necesita saber dónde puede conseguirla. La comadre Vicky le confiesa al chico de las cejas depiladas que ni cuando vivía en los pinos con peña vivió algo tan fuerte, en los pinos ella solo estiraba la mano y mandaba. Doña Flecos no detecta que su hijo anda bien torcido de tanto fumar, y eso que delante de ella habla semejantes cosas. Señores, después de diez horas, la comadre Vicky le confiesa al chico de las cejas depiladas que Jorge la obligó a azucararle el churro. El chico de las cejas depiladas sale en busca de Jorge para darle un besito por lo que hizo, pero antes manda a la comadre con su mamá. Doña Flecos le pregunta al padre sobre si existen los chamucos. Al padre Cayetano le dan ganas de agarrarla de ese fleco y gritarle que sí, que hasta le barnizó el bastón a uno, pero se contiene el padre, sabe que solo perderá su saliva con esa doña. El chico de las cejas depiladas le da un mega guamazo a Jorge, le grita que jamás lo perdonará, Jorge nada más se ríe. La comadre se asusta, va por Darío, ha de creer que el tío va a meterse en pleito ajeno. Doña Flecos anda bien Agustín en el parque comiéndose un helado, mientras la hija está hecha pedazos. El chamuco llega a separar la pelea de sus juniors, el chico de las cejas depiladas le grita que Jorge abusó de la comadre, ni un segundo pasó para que el chamuco lo agarre a golpes. Jorge afirma que la comadre Vicky a gritos le pidió que le mostrara el platanito peludo, el chamuco le dice a la comadre que mejor se vaya. Jorge le cuenta al chamuco sobre su ritual que hizo con la virginidad de Vicky para el bigotón del cuadro. Lucía y su hijo le piden amablemente a Adrián que se vaya, ellos no quieren pagar los platos rotos de sus cochinadas. Vicky se siente muy mal por haber pirujeado con Jorge. Doña Flecos anda pensando en comprarle un pastelito a su marido, para endulzarle esa alma que no tiene. Jorge ya es un caso perdido, le manifiesta al chamuco que está enloquecido de amor por el bigotón del cuadro, dispuesto a complacerlo en todo. El capitán llega con su gente a probar los tamalitos del Mondragón. El chico de las cejas depiladas trata de hacer reaccionar a su hermano, pero Jorge se la voltea le echa en cara que gracias a él sigue respirando. El padre Cayetano le comenta a Judas que irá por un pozole al mercado, Judas se le pega. El chamuco corre a Jorge de su mansión en Lomas de Chapultepec, lo saca a patadas. El capitán se lleva al Mondragón, quiere tenerlo en su casa para que le cocine tamalitos solo a él. El chamuco ahora resulta que está decepcionado de su hijo, cuando él ha hecho cosas peores, se pasa, no le queda el papel de papá dolido, cuando él le hizo lo mismo a Helens. Doña Flecos anda toda despreocupada de la vida, por eso le pasa esas cosas. El chamuco consuela a la comadre Vicky, le manifiesta que ella es una santa paloma que no tuvo la culpa, si supiera que ella andaba de urgida para que Jorge le hiciera caso. Para el día de mañana. El chamuco le dice a Doña Flecos que abusaron de su hija. Betty se arrodilla ante Vicky, le pide perdón por haberla llevado a vivir con los locos Adams. Gerardo le lava el coco a Jorge, que él debe de quitar a la fuerza a su padre si se opone a su llamado. Jorge estaba a punto de decirle a Doña Flecos que su marido vendió su alma, cuando en ese momento llega el chamuco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!